La 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 Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma Ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria Ahora que sano la cicatriz Escribamos juntos otra historia Donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme El camino de mi libertad Mira las estrellas lo que dicen Cuanto más oscuro brillas mucho más Mira Hay que vivir el momento Mira Hay que vivir el momento Esta noche bailarán Las agujas del reloj Ahora solo quiero Mira Hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Solo quiero respirar A mí me enseñó la vida Golpes en la calle Supe la verdad Así que no vengas con lesiones Ya aplícate el cuento antes de hablar Ahora no confíes en mis ideas No quieras llevarme a tu redil Moriré con estas botas puestas Y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan Y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas Los mismos que nos condenan sin piedad Mira Hay que vivir el momento Mira Hay que vivir el momento Esta noche bailará Las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira Hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Es la hora de cambiar Cada vez está más complicado Encontrar a alguien de verdad De los que se quedan a tu lado Cuando el brillo deja de brillar Ahora que me aburro de mi sombra Ahora que sabemos lo peor Ahora es el momento de intentarlo Y encontré por fin la solución La solución Si es mi canción Subételo La, 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 la Mira Hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Ahora solo quiero Hay que vivir el momento